Yo soy un lindo sin tener un sello, a ti corta la tropa y quita el intrigue Ella le gusta, a ella le encanta, saca canta, hasta la canta Ella siempre le escupe porque nunca me cumple Timo la mía, típica, me chua chiquita La bebecita, bebele, y bebe wiki Tu mamá es buena y también se mete friki Se la baila con la friki, con la friki, friki También es el baile, adicta, amriti Le manda al le, le manda al wiki Tu mamá es buena y también se mete friki Se la baila con la friki, con la friki, friki Y en la camuna salvaje, la castigo con mi becky Super, 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 super Yo soy un joven, yo soy un joven The Prophecy, Oscar, Owen, San Panceto, Verdito Nosotros somos otro amigo, es la nueva instalación Dicho y hecho